El Enuma Elis es un poema épico babilónico que narra la creación del mundo y el conflicto entre los dioses. En un momento clave del poema, Marduk, el dios patrón de Babilonia, se enfrenta a Tiamat, una deidad caótica del océano primordial personificada como un dragón. Marduk lucha contra Tiamat y, finalmente, la derrota cortándola en dos mitades. Con la mitad de arriba Marduk crea la cúpula celeste y con la mitad de abajo los mares. Este evento representa la victoria de Marduk sobre las fuerzas del caos y su ascenso al poder como el dios supremo. ¿Recuerdan el segundo día de la creación? En los dos textos, Génesis 1 y el episodio del corte de Tiamat por Marduk del Enuma Elis, comparten un tema común relacionado con la creación y la organización del mundo a partir del caos primordial. Tanto en Génesis como en Enuma Elis, se describe un acto divino de separación y organización. En Génesis Dios crea un domo para separar las aguas y dar forma al mundo. En Enuma Elis, Marduk separa a Tiamat en dos mitades para crear el firmamento y establecer un orden en el cosmos. En ambos relatos, la separación y organización de elementos caóticos resulta en la formación de un mundo ordenado. En ambos, una división crea una distinción entre cielos y tierra. En ambos, la intervención divina es crucial para poner el orden en medio del caos. En ambos presentan un enfrentamiento entre fuerzas divinas y elementos acuáticos. Aunque también hay diferencias, la flecha que usa Marduk para vencer a Tiamat, la cual es obviamente una figura fálica, es reemplazada por las palabras que usa Elohim para dividir el Tejom en forma de mandatos, igual al estilo de escritura en los textos de la fuente sacerdotal. A la vez que es similar al mito egipcio de la creación bajo las palabras del dios Amon-Ra. También difiere al mencionar a lo largo de los siete días de que lo hecho fue bueno, pero eso es igual que en Éxodo 25, y también es similar al mito acario de la creación, donde Ninurta bendice cada cosa que va creando. Esto es porque cada pueblo de Levante construye su mitología nacional, elevando a su propio dios por encima de los dioses vecinos. Así por ejemplo en el mito acario Ninurta vence al pájaro en su, de una forma más dramática que Marduk. O en el pasaje del libro de Job llamado El Pequeño Génesis, Yabe no pelea contra monstruos marinos, sino que él los crea para tenerlos como juguetes. Por lo que no se podría decir que Génesis es una copia del Enuma Elis, sino más bien una reinterpretación que pinta un cuadro usando al menos tres colores primarios, sumerio, egipcio y acario.